Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos finalmente INEOS retrasa el lanzamiento del Grenadier de pila de combustible de hidrógeno y no es por falta de tecnología y bueno, como sabemos la marca automotriz británica que como sabemos pertenece al grupo empresarial experto en la industria química o sea, del mismo nombre, también INEOS, dice tener ya su tecnología de hidrógeno a pleno funcionamiento pero asegura que la infraestructura global con este combustible no está todavía a la altura y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos el INEOS Grenadier no solo destacaba por aquella marcada esencia de todoterreno 4x4 clásico hasta el punto de ser sospechosamente parecido a un Land Rover Defender sino que también apostaba ya por mecánicas alternativas porque aparte de ofrecer motores tanto de gasolina como diésel también estaba preparando una mecánica impulsada por pila combustible de hidrógeno con la colaboración de la automotriz surcoreana multinacional Hyundai y bueno pues bien, el Grenadier ya se encuentra en producción, sin embargo, se esperaba ver pronto aquella versión con hidrógeno sentimos decir que es mejor que se esperen sentado porque INEOS parece haber aplazado su lanzamiento y no tanto porque el desarrollo de esta versión verde sino también porque consideran que la infraestructura global para suministrar el hidrógeno necesario todavía no está lista y bueno, en una conversación con el Mediocar Expert, Mark Tennant, quien es el director comercial de INEOS Automotive explica que ya compañía ya tiene un Grenadier de hidrógeno plenamente operativo pero decidió no lanzarlo todavía debido a aquella falta de infraestructura de suministro de hidrógeno para este tipo de vehículos y bueno, para nosotros los vehículos eléctricos con pila combustible son la opción correcta de cero emisiones para este vehículo pero debido a los problemas de infraestructura no podemos apostar completamente por la pila combustible hasta que tengamos más confianza en que la gente pueda tenerlo eso argumenta el mismísimo Tenant y bueno, tendremos un vehículo de pila combustible funcionando a mediados de año así que no tiene nada que ver si con la tecnología de pila combustible está ahí o está bueno, por el momento INEOS no reveló muchos detalles concretos acerca de esta variante aunque sí se sabe que la inversión dentro de la apuesta por este tipo de energía está siendo importante desde hace muchos años con el acuerdo de la Automotriz Multinacional Sur Coreana Hyundai para producir en masa de hidrógeno verde y pilas de combustible para el modelo Grenadier y bueno, en concreto INEOS anunció en 2021 una inversión millonaria en 2.000 millones de euros en hidrógeno verde al tiempo que anunciaba definitivamente la llegada de esa versión de hidrógeno de este modelo y bueno, claro que en ese entonces prometieron un prototipo listo para aprobar a finales del reciente año 2022 ahora se movió esa fecha a mediados de este año y bueno será realmente un problema, falta de infraestructura como dicen hoy también que existe un ligero cambio de previsiones en el desarrollo de esta versión bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao bueno, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no